Mientras esperamos esa información nos vamos a otra materia porque un camión cargado protagonizó una vez más un accidente que pudo terminar en tragedia, esto en Avenida Chile en Yuyiú donde un contenedor a bordo del camión estuvo a punto de caer a la calzada. Bueno, hay un problema bastante grave respecto de la población de camiones que poco a poco está tornándose bastante complicado en la ciudad y eso obviamente genera este tipo de accidentes. Tenemos más informaciones con nuestro colega Gonzalo Obrard. Así es como están durante la jornada de este día miércoles especialmente en la mañana un camión en la calle José Miguel Carrera con Avenida Chile lamentablemente hizo una mala maniobra provocando un accidente vehicular y lamentablemente una alta congestión vehicular en este sector de Yoyeo. También afortunadamente la carga no se dio pero se vieron momentos complicados producto de este accidente que sufre este camión de carga. Un inconveniente que pone a la palestra o un problema que siempre ha ocurrido sobre todo en San Antonio y en el sector de Yoyeo. La sobrepoblación de camiones, lo que está ocurriendo con que hayan diferentes camiones en diferentes sectores residenciales tanto de la comuna a puerto como en la provincia litoral de los poetas. Un hecho que ha manifestado la preocupación de la ciudadanía y del cual le fuimos a recabar las opiniones de la gobernadora provincial Gabriela Alcalde quien se refirió sobre este accidente acaecido durante la mañana de este día y también las soluciones que se pueden entregar al plan de contingencia, al plan que había para descongestionar la ciudad con estos camiones que transitan diariamente por diferentes lugares, avenidas, arterias y calles de la ciudad de Puerto. Escuchamos a la gobernadora provincial Gabriela Alcalde. Yo creo que es muy lamentable lo que nos está ocurriendo, además que todos los días estamos teniendo diferentes hechos con camiones dentro de la ciudad. La verdad que como gobierno nos estamos trabajando muy fuertemente junto con la ministra del transporte justamente ayer la diputada Hoffman con los dirigentes del transporte de San Antonio se reunieron también la semana pasada vinieron para acá el Ministerio de Transporte para trabajar esta problemática que tanto nos afecta y que afecta a la ciudad. También conversamos con el presidente de la Comisión Territorial del municipio de San Antonio el concejal Luis Órdenes que también ha dado a conocer en diferentes oportunidades la voluntad de realizar regularizaciones sobre lo que son los aparcaderos ilegales la alta flota de camiones que se pueden apreciar estacionados en diferentes sectores de San Antonio la problemática que genera esto sobre lo mismo que aconteció durante esta jornada el concejal Luis Órdenes también entregó su apreciación. Bueno, yo lo planteé anteriormente esta situación y hoy día, no es cierto, esto hecho justifica lo que nosotros estamos planteando, o sea, no deben existir aparcaderos en sectores residenciales empezamos con San Pedro, hemos logrado avanzar un poco pero todavía nos falta mucho no puede ser que en el centro de la ciudad, en el sector de Cristo Rey existan estos aparcaderos y donde pasan por calles, no es cierto, que no son para ese tipo de camiones de alto tonelaje y que tienen esos tremendos containers, prácticamente son containers triple X. En cuanto al tema de la seguridad para los transeúntes, para los automovilistas ante estos reiterados hechos de accidentes que involucran a los camiones la gobernadora provincial, Gabriel Alcalde, también se refirió sobre cómo se está trabajando para ello para que no vuelvan a ocurrir estos hechos afortunadamente hay que recalcar que en esta oportunidad no hubo lesionados ni tampoco víctimas fatales, pero si hubiese cedido la carga hubiese podido provocar un accidente de mayor cuantía en este sector de José Miguel Carrera con Yo Llego, por lo cual se está trabajando, señaló la gobernadora provincial y también abordó este punto Gabriel Alcalde, gobernadora provincial de la provincia de San Antonio Lo que estamos tratando de pelear para la ciudad es una zona de regulación de frecuencia ¿Qué significa esto? Que los camiones no tengan que bajar antes de llegar al puerto, en el fondo puedan aparcarse hacer todos los trámites habaneros y que exige el puerto y que podamos regular mientras bajan al puerto en el fondo un tipo de calendarización, de planificación porque sabemos que hoy día la ciudad lo está pasando mal esto afecta directamente la calidad de día de todos los que vivimos y la verdad que creo que la hemos sacado muy barata porque aquí podríamos estar hablando de fallecidos, de situaciones mucho más complejas Sobre este mismo punto también conversamos con el concejal Luis Orden el presidente de la Comisión Territorial del municipio de San Antonio sobre la inseguridad que viven diariamente los transeúntes, los automovilistas ante el manifiesto de los accidentes que ocurren, que involucran a los camiones lo que puede ocurrir, lamentablemente la semana pasada una menor de edad fue atropellada por un camión, hace algunos años también en el sector del puente Yoyito también hubo un accidente que involucró a un menor con consecuencias fatales hoy día no hubo, afortunadamente, perdón, víctimas ni lesionados pero puede ocurrir mañana, pasado mañana o en cualquier instante y es una problemática que se tiene en vista poder solucionar sobre todo por la molestia que diariamente ocasiona a la gente, a la ciudadanía a los sanantoninos y a los habitantes de la provincia de San Antonio escuchamos al concejal, Luis Ordenes la gente de San Antonio está cansada de estar viendo esta situación los camiones no pueden estar dentro de la ciudad y además venía cargado con un container si hubiéramos dicho viene el puro choco, viene el puro camión viene cargado, si hubiese ocurrido un accidente indudablemente aquí hoy día estaríamos buscando responsables y todos apuntan hacia las autoridades y nosotros, yo por lo menos lo he venido denunciando desde hace mucho tiempo tenemos que hacer una ordenanza para que se arregle este problema de tránsito que tenemos en San Antonio con estos camiones de alta tonelada quienes también tienen su opinión son los automovilistas, los transeúntes la gente que diariamente transita por este sector de José Miguel Carrera con Avenida Chile y que son testigos diariamente de los inconvenientes que provocan la alta congestión de camiones, la velocidad de ellos cómo transitan estos accidentes que también se pueden apreciar en diferentes sectores de la ciudad desde San Antonio escuchemos con atención lo que nos señalan los automovilistas sobre este accidente y sobre el libre tránsito que tienen los camiones por la ciudad de San Antonio nosotros sí, igual que es muy peligroso esta bajada acá ¿Y los que anden camiones con carga? Sí, por supuesto, sobre esto aquí y además que es muy angosta para que vienen esos inmensos camiones No, porque deberían estar más seguros más que el pavimento está resbaladísimo así que deberían andar más despacito, más lentito ¿El libre tránsito de los camiones les molesta? Sí, sí, acá no deberían estar por acá, deberían estar por el otro lado Deberían tener otra arteria Supongo que en la mañana un camión que acaba casi por la carga Sí, sí lo vi Eso es producto de la lluvia, está resbaloso Siempre la primera lluvia es puro jaboncillo Afortunadamente no hubo lesionado Gracias a Dios no Entorpecen mucho la circulación En la mañana hubo acá también un camión que casi bota la carga Claro, provocó harta congestión ¿Deocupado? Sí, por supuesto, están invadiendo la ciudad Ahí está lo que nos comentaban los automovilistas bastante molestos por los constantes accidentes que involucran a camiones Algunas soluciones quedan ellos Pero también es importante señalar lo que hablábamos con la gobernadora provincial Gabriel Alcalde y con el concejal Luis Ordenes Se está trabajando medidas que urgen, no a mediano ni a largo plazo Sino que ya pronto tener un atajo a estos accidentes Afortunadamente hoy no hubo lesionados, no hubo víctimas fatales Pero fácilmente podría haberse dio esta carga y haber provocado un accidente de mayor gravedad Por lo cual es importante que este tema se aborde en las autoridades de la provincia Y también de la comuna para tener soluciones prontas Y no tener que lamentar accidentes como le ocurrió este día El de la semana pasada que involucró una menor de edad Y también otros accidentes que lamentablemente han dejado consecuencias fatales Es lo que tenemos para entregarles Adelante ustedes en los estudios centrales